Perdí la dignidad, perdí la cabeza, perdí la vida, perdí tu mirar. Gané una flor, una violeta, y vive aquí cerca en mi corazón. Perdí la conciencia, perdí las fuerzas, perdí la oportunidad, perdí tu felicidad. Gané un amor, una violeta, y vive aquí dentro de mi corazón. Gané un amor. Perdí la dignidad, perdí la cabeza, perdí la vida, perdí tu mirar. Gané una flor, una violeta, y vive aquí cerca en mi corazón.